El siguiente de los elementos en la parte del SEO on page es la búsqueda de palabras clave. Esto es muy importante porque esto va a definir todo después el contenido que tú vas a tener en tu página y cómo lo vas a estructurar y qué palabras vas a utilizar para todo. Así que primero tienes que seleccionar cuáles son las palabras clave con las que vas a querer posicionar tu página web. ¿Y esto qué quiere decir? Que tendrás que probar varias búsquedas, varias combinaciones con diferentes palabras. Así que no intentes posicionarte con las palabras que tú quieras, sino con las que te van a funcionar. Por ejemplo, tú quizás hayas encontrado una palabra o una combinación de palabras, unos términos de búsqueda con los que tu página se encuentra la primera de todas. Pero ahora pregúntate ¿cuánta gente busca con esas palabras? Quizás en tu sector sí sean las palabras que la gente normal utiliza, pero cuando el público externo quiere buscar esos servicios, no utiliza esas palabras sino que utiliza otras y los términos que tú pusiste, aunque te posicione en la primera posición, no son los que están buscando. Así que busca una combinación que tenga muchas visitas con frecuencia. La recomendación es que tenga unas 3.000 búsquedas diarias. Así que eso ahí míralo. Y luego además, después de que ya tengas varias palabras clave que tengan esa condición, tienes que mirar aquellas que den como resultado páginas que no estén bien posicionadas por técnicas de SEO. Es decir, tú pones la frase que hayas encontrado con la que tú quieras que te busquen a ti, le das a Google a buscar y si en los primeros puestos, analizas esas páginas web, analizas la competencia y descubres que están en los primeros puestos sin utilizar técnicas de SEO, entonces has encontrado la palabra clave que tienes que utilizar para tu página. Porque si esas páginas están bien seleccionadas, están bien ubicadas, sin técnicas de SEO, tú con técnicas de SEO las puedes superar. Pero si las palabras que estás utilizando, esa frase con la que quieres buscar tu página, te da como resultado otras páginas que tienen técnicas de SEO y ya están ocupando los primeros puestos, tú no las vas a superar. Va a ser muy difícil, vas a necesitar muchísimo tiempo y que ellos comiencen a hacer mal las cosas. Así que, olvídate de esas palabras aunque a ti te gusten más y si tienes que recurrir a otras, recurre a otras. No te puedes cabezonear en que te encuentren como tú quieres que te encuentren. Si por ejemplo tienes una página de chistes y tú buscas página de chistes y eso ya tiene muchas páginas que utilizan SEO y que están en las primeras posiciones, busca otra. Y si lo que encuentras son páginas chistosas y a ti eso no te gusta, pero ahí si ves que las primeras posiciones no utilizan SEO, esa es la frase que tienes que utilizar para tu página web. Aunque no te guste, pero tienes que adaptarte a lo que haya. Y eso es, tienes que buscar keywords que te permitan hacer una competencia realista, ¿ok? Pues una vez que ya los has encontrado, en el siguiente vídeo veremos cómo utilizarlos.